¿Cómo tú haces que una mujer se vea sexy? ¿Se sienta sexy? Porque sexy es una actitud. Y todo el tiempo. Una ropa, unos tacones, un accesorio. Es una actitud. Ok. Dentro de las clases hay ciertos pasos que son sensuales, son muy sensuales, que pueden incluir los brazos, la cola, sube la cola, que la mujer se toque el cabello. Y dentro de eso está la parte sexy. Yo voy a hacer una pregunta, disculpa. O sea, está bien, tú estás dando la clase y todo lo que tú quieres y no sé qué, estás rodeado de mujeres, no sé qué. Man, pero que un hombre vea esta clase es el sueño americano de cualquiera. Tú no necesitas a nadie que trape o algo. ¿Cómo hacemos, pero cómo hacemos, pues sí, dentro de la clase y todo, pero cómo hacemos para llevar esa sensación de sentirnos sexys por dentro? Porque, y como dijiste, que no se trata sobre si me puse maquillaje, si me puse tacones. ¿Cómo eso, bueno, no sé cómo se diría, asegurar esa sensación de estar sexy. Esa seguridad, primero, antes, o sea, durante las clases, antes de iniciar la parte sensual, las clases de baile, la parte sexy, yo les enseño a las alumnas que cada paso que ellas hagan, que me lo hagan, que me sepan controlar cada paso que ellas hagan. Apenas ellas sepan controlar cada pisada que ellas hacen durante el salón, ya ellas, ya ellas, ok, estoy más segura, y ahí viene más la sensualidad, más cadera, más movimientos que se llevan. Y con tacones, por cierto, se desarrolla mucho mejor. A lo mejor muchas nuestras televidentes dicen, pero en tacones, no te careas, cuando bailas, bueno, las bailarías bailan en tacones, depende de qué tipo de baile, eso refuerza tu seguridad. Porque si tú dominas los tacones, Chuka, tú dominas el mundo. No, no, no.